Cuba Información Cuando falleció Nelson Mandela, todos fueron elogios en la prensa internacional. El hombre que liberó a la Sudáfrica negra, la última leyenda del siglo XX, el héroe de Sudáfrica o el héroe de la paz. Agencias y medios se cuidaron mucho de mencionar, por ejemplo, su apuesta por la lucha armada contra el apartheid, el régimen racista de su país que fue protegido durante décadas por Estados Unidos y Reino Unido. Mucho menos apareció reflejada su amistad con Fidel Castro y su respaldo político a la Revolución Cubana. Hace unas semanas fallecía el cantante, actor y productor estadounidense Harry Belafonte, y las notas enfatizaban su activismo por los derechos sociales y causas humanitarias, su participación junto a Martin Luther King en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o sus iniciativas benéficas y humanitarias como el famoso disco We Are The World. Quijote de los derechos civiles o la voz cantante defensora de los negros fueron algunos de los titulares. Belafonte fue elogiado por figuras del establishment político de Estados Unidos como el alcalde de Nueva York, el expresidente Obama e incluso el actual presidente Joe Biden. Sin embargo, como en el caso de Nelson Mandela, la censura corporativa filtró ciertos elementos inconvenientes de su biografía. Por ejemplo, su respaldo a Venezuela. En 2006, en un acto en Caracas, junto al actor Danny Glover afirmó No importa lo que diga el tirano más grande del mundo, el terrorista más grande del mundo, George Bush. Quiero decirle, se dirigía entonces al presidente Hugo Chávez, que no son cientos ni miles, sino millones de estadounidenses los que apoyamos su revolución. Su posición sobre Cuba fue igual de clara. Fidel es fidel, único para su tiempo. Su presencia en el mundo mejoró la vida de millones de personas, declaró en un documental sobre el comandante cubano. ¿Por qué apoya usted a Cuba? Le preguntaron. No es un esfuerzo supremo si crees en la libertad, si crees en la justicia, si crees en la democracia, si crees en los derechos de las personas, si crees en la armonía de toda la humanidad. Es el modus operandi habitual de los vigilantes ideológicos, los grandes medios de comunicación. La edulcoración, la apolitización del perfil de ciertos activistas influyentes, la censura de sus rasgos más peligrosos para el sistema. Como hicieron, como Martin Luther King, sobre quien el propio Harry Belafonte afirmó que en el fondo era un socialista y un pensador revolucionario. Según relató Belafonte, el líder negro le explicó que vivimos en un sistema fallido, el capitalismo. Un sistema que no va a cambiar sus reglas, por lo que vamos a tener que cambiar el sistema. Una semana después, Martin Luther King fue asesinado, sin que la prensa se hiciera eco de su apuesta por cambiar el sistema.